Luego de caer en el torito, el senador Jorge Emilio González propuso aplicar el alcoholímetro en todo el país De lo malo hay que tratar de sacar algo bueno Muy bien muchachito, muy bien Y es que incluso sin copas, una mujer se quedó en la tablita Puso drive en lugar de reversa y así quedó en un estacionamiento del DF ¿Y qué tal ser detenido por una mujer policía en Aguascalientes? Hermosa Su preparación es la misma a los policías pero tienen algo adicional Y como todos vamos a las mangas del chaleco, esto pasó la semana pasada en el telesorteo Ocho, siete, seis ¿Qué significa esa seña que le estás haciendo al chavo? Amor y paz A ver, desde la victoria Me doy Y así lo tomo Y continuamos en vivo, sí, por el dos Gracias a las mangas del chaleco y a todo el público de las mangas del chaleco También me salió simpática esta Y quien se hace la simpática es la comisionada del IFAI, Syncrit Arts Compareció en el Senado para solicitar información al propio IFAI con seudónimos para luego resolver ella misma los casos Esas solicitudes no las generé yo O sea, la pregunta, ¿salieron desde esa computadora en su oficina? ¿Sí o no? Contesta Es que sí salieron de mi computadora, sí, pero eso es insuficiente ¿Esperas que me la trague? Y trago amargo para el delegado en Coyoacán, Mauricio Toledo, acusado de extorsionar a una constructora En la Ciudad de México no habrá impunidad Porque dije, ya hay cambio, a ver si las cosas cambiaron y no, la misma corrupción de siempre En la Asamblea Legislativa el PRD lo defendió, pero la oposición cuestionó Que venga y explique y se defienda en un debate Solo a los dos sale sobrando, ¡defiéndase! Y esta fue la semana del adiós Finalmente este jueves 28 de febrero el Papa Benedicto XVI dejó el cargo y se despidió de los fieles católicos Son simplemente un feligrino que inicia la última etapa de su feligrino en esta tierra Oh, no llores Sara, seguro que volveremos a verlo Y quien cayó fue la presidenta vitalicia del sindicato de maestros Elvester Gordillo Fue detenida en el aeropuerto de Toluca procedente de San Diego, California Con base en una orden de aprehensión Se concluyó la participación de la señora Elvester Gordillo Morales En los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita Pero la ley es la ley y hay que cumplirla Sobre todo los que están arriba Porque si los de arriba no cumplen con la ley Pues, oiga este, no nos dan buen ejemplo a los de abajo Y eso no se vale, chata La investigación detectó que Gordillo Morales sustrajo de las cuentas del sindicato Más de 2.600 millones de pesos Una importante cantidad fueron específicamente realizadas Para pagar la tarjeta a nombre de Elvester Gordillo Morales Señor, ¿otra tranza? ¿Otra tranza? ¿Qué? Digo, ¿otra transacción? Pero ante Hacienda la maestra se hacía de la boca chiquita Declaró al físico ingresos durante los años 2009 a 2012 Por un total de un millón cien mil pesos Pues no se trata de un error de contabilidad, señor Sino que fueron robados por una persona que trabaja aquí ¿Está usted segura? Segurísima, señor Claramente estamos ante un caso En el que los recursos de los trabajadores al servicio de la educación Han sido ilegalmente desviados de su objeto El pueblo se cansa, está taís sin lanza El pueblo se cansa, está taís sin lanza El subprocurador de la PGR, Alfredo Castillo Dijo que según la investigación Elvester Gordillo gastó para asuntos personales En los últimos tres años Por lo menos mil novecientos setenta y ocho millones de pesos Que si se dividen en treinta y seis meses Da casi cincuenta y cinco millones de pesos mensuales Contra diez mil pesos en promedio Que gana un maestro Hija de su pelona ¿Cómo ganaba la condenada? El miércoles con el uniforme de reclusa Se presentó en la rejilla de prácticas del reclusorio oriente ¿Es que no les da vergüenza estar en donde estamos, hombre? ¿Quieren estar in? Pues ya estamos en dificultades Para ver cómo le hacemos para estar out La maestra Gordillo se negó a declarar Y dejó el caso en manos de sus abogados Perfecto Que sean los abogados los que se hagan cargo de ello La cosa está muy difícil Francamente no sé si entrarle Por favorcito, licenciado, ayúdeme Le pagaré lo que quiera, licenciado Pero no me deje colgado en el tendedero Por si las dudas, el diputado del partido Nueva Alianza Partido de la maestra Gordillo Fernando Vibriesca Sagún Salió corriendo cuando vio las cámaras de televisión Y si la maestra Gordillo cayó También la actriz Jennifer Lawrence Ganadora del Oscar como mejor actriz por la película El lado bueno de las cosas Al subir a recibir el premio Encontró el lado malo de las cosas Las mangas del chaleco y gracias Muchísimas gracias a la Asociación de Locutores de México Que el pasado martes nos hizo este reconocimiento Y gracias a la Plaza de las Estrellas Que este viernes Con el marco de la presencia de Oaxaca en México Nos entregó este reconocimiento Y también un agradecimiento Al jefe de gobierno del DF Miguel Ángel Mancera Que ya forma parte de esta sección En un evento tuvo problemas con el audio y Él ya lo ha dicho, yo lo reitero ¡No concorda! ¿Qué te pasa a mí, chavo? Directo a... Ahí está, a las mangas Recuerda, al cliente lo que pida, eh Ya rugiste, el león de la meta ¡Fue horrible! ¡Fue horrible!